¿Cómo se puede jugar con la lluvia? Yo creo que no, por algo suspendieron, porque además vienen a ver las canchas, si no ven las canchas, pero yo calculo que si llueve un día o dos más, otra vez. ¿Y la mitad de semana no se puede jugar? La mitad de semana no, ni de casualidad, no, no, no ve cómo está. ¿Qué tiempo necesita para que la cancha quede a punto, para que seque bien y se pueda jugar sin problema? Y esta para el jueves ya, si no llueve está pronto, porque esta cancha seca muy rápido, seca rapidísimo, pero no sé, a ver qué hace la liga, nosotros tenemos la cancha nomás. Hay que cuidarla mucho, ¿no? Uff, hay que cuidarla, sí. Y nosotros hace poquito tuvimos que sacar todas las matas, sacamos, nos queda eso, ahí, alguna ahí, por ahí, pero la estamos limpiando a poquito y tratamos de cuidarla, ¿no? Pasto tiene, ¿no? Sí, pasto está bien empastadita. Se empastó ahora, ¿no? Pasto tiene, pero está linda, está linda, ya mañana ya, si no llueve, voy a oreja ya por mañana también. ¿La actividad que tiene el gladiador, es en cuanto a primera división, a las categorías formativas, juveniles, o hay algo más todavía? Está la formativa, la primera, el femenino, todo eso tenemos, de lunes a lunes, se platica. O sea que si fue por ustedes, si llueve de marzo o miércoles, ya el domingo no se puede jugar. Y yo cálculo que no, creo que en cualquier cancha, lo único que juega es el campeonato de OFI, creo, ¿no? Que no suspenden, pero acá, no sé. ¿Cuesta mucho mantenerla? ¿Eh? ¿Cuesta mucho mantenerla? Sí, cuesta, no va a cuesta. ¿Cómo no? La gente, bueno, el presidente acá, no es, gasta plata, cuidándola, mira que ahora está la oreja amontonada, todo ahí se echa cuando llueve, pero se gasta plata, se gasta. ¿Y la gente cuida la cancha, los alrededores, el estadio, el gladiador, con tantos sacrificios seguramente lo construyeron? Sí, cuidan, sí, cuidan, 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 no, no, la gente acá no molesta para nada, no, no, cuidan bien de bien, nunca tuve problema con ellos ninguno, de ninguna índole, bien de bien siempre.